22 minutos y medio en el Ecuador, en el primer tiempo Brasil, buscando la apertura en el Corfe, inicio de la Copa América, Portugía y Vía, centro de Neymar, el camisazo, quedó bollando, está el gol, gol, Marquinhos, gol, 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 de Brasil, Brasil, de Marquinhos, agarrándose, balón suelto, así en el área de meta, el centro de Neymar, el primer palo, una peinada, un rebote, y Marquinhos, que apareció marcado por Cumana, baila Marquinhos, que los 23 minutos de la primera parte, metió el taco, para el gol de Brasil, Brasil ya le gana a Venezuela en 23 del primer tiempo, 1 a 0 por el arranque de la Copa América. Ya había avisado por medio de la pelota quieta, otra vez un córner, un tiro de esquina, bien ejecutado por Neymar al primer palo, prácticamente la misma fórmula, que en el tiro de esquina anterior, donde pasó muy cerca el cabezazo de Richarmison, esta vez, otra vez el 7, Richarmison, gana en el primer palo, la mete al medio y aparece Marquinhos, cortando en el área chica, para encontrarse con la pelota, para controlar y algo exigido definir, y Brasil, de esta manera, abre el partido, hasta el minuto 23, duró la audiencia venezolana. ¡Golazo de Cololo! 18 minutos del segundo tiempo, puede ser el momento clave en el que se liquide la faena, Neymar, que viene de poner un gol, ya no se ejecuta el Pumana Río. Ah, puede estar el game, el área, la lado, jugador, pero no pasa absolutamente, están hablando, Hostos Hitch, se dilata el lateral Uracholo. ¿Con qué propiedad paró la pelota? Con la propiedad que tenemos para alquilar, usa la garantía de alquiler de Puerto Seguro, que no tiene costa para el propietario, y cobra siempre el alquiler. Bueno, algo le están diciendo, evidentemente, del VAR a Esteban Hostos Hitch, pero no pasa absolutamente nada, el lateral que va tomando Danilo, jugó el balón, vino otra vez para el número 2, juega para Everton Ribeiro, devoluciona a Danilo, está en el área, pelota por un lado, jugador por el otro, ganó Danilo, penal, 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 de Pumana sobre Danilo. Tiró pelota por un lado, jugador por el otro, luego logró tomar contacto otra vez con el útil, llegó tarde, Pumana, lo barrió, a simple vista penal, bien cobrado por Hostos Hitch, Brasil va a convertir el segundo. Es un lateral en espacios reducidos, los brasileños tocando de primera, se mete Danilo en el área, la tira por un lado, la va a buscar, gana la posición, se lo lleva puesto, Pumana, para mí está bien lo que dice Hostos Hitch a primera instancia, la va a revisar el VAR, pero creo que se lo lleva puesto desde atrás, ya había ganado la posición, el lateral derecho brasileño, va a ser penal para Brasil, y acá puede estar el game over del partido. Nino Muebles, los sillones que marcan detención, más de 30 años nos respaldan, sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0, contáctanos por Instagram, arroba Nino Muebles Uy. 17 minutos 15, están chequeando el penal, pero para mí hay falta de Pumana arriba, lo desplaza, para mi gusto, debe ser penal que van a validar para Brasil, Neymar con la pelota allá abajo del brazo. En este 20-21, convertite en un símbolo exterminador de ratas con terminal torreticida de laboratorios microsules y de SIL hasta la vista plagas. Atención con esto, todavía no se ejecuta el penal, el gráfico da indicación de chequeo, el cual se termina en este momento. Se confirma el penal para Brasil, 18 minutos del segundo tiempo, puede ser el momento clave en el que se liquide la faena. Neymar, que viene de poner un gol en eliminatorias ante Ecuador en segunda instancia, en aquella oportunidad para marcar el gol, el segundo. Aquí va a buscar también el segundo contra Venezuela, indicaciones reglamentarias de rigor de Ostojic para Gran Tirol, que no puede abandonar los dos pies de la línea de gol. Va a ir Neymar, ya ubicó la pelota como si se tratase de hispanema y toma carrera el astro brasileño. Hasta la raya del área, llegará trotando la misma y tocará sutilmente. Habrá que ver aquí el lugar del arco para colocar el segundo gol de Brasil. Transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori. Copa América, partido inaugural, ganando Brasil que quiere liquidarlo. Ahí va a arrancar Neymar, piensa, respira, ya está autorizado por el árbitro. Ahí va Neymar, ositos cortos, se perfila para la derecha, suspenso y llega Neymar. Gol de Brasil, de Neymar, de penal, eligió el lado izquierdo del arquero Graterol, completamente engañado por la carrera de Neymar interminable. Se volcó hacia su derecha y a los 19 ya del segundo tiempo hay olor a que se va a desatar la festa brasileña en el debut del equipo campeón de América. Brasil 2, Venezuela 0, Neymar Jr. de tiro penal. Con el sello característico de Neymar a la hora de ejecutar penales, esa carrera larga pero de pasos cortos que parece que se va a invalidar porque quizás en algún momento detiene la carrera pero jamás lo hace, siempre está repiqueteando hasta llegar al balón. El arquero Graterol lo espera hasta que finalmente se la tiene que jugar. Neymar lo lee perfectamente, la tira al otro sector. Brasil pone el segundo y con este segundo gol se cierra el partido. Si Venezuela termina empatando este partido, la verdad no me quedan prendas pendientes. No sé qué promesa puedo hacerle porque evidentemente es algo que no va a suceder. Golazo de Cololo. El pase profundo y va para Neymar. Lo dejaron solo, salió el arquero, lo iludió. Viene el gol por el medio de Gabriel Barbosa. De peito. Gol. De Brasil. De pecho Barbosa. Gabigol. Lo dejaron solo a Neymar que fue en el pique. Si tiene ganas Brasil, hace otro. Eludió al arquero Graterol. Y por el medio la pedía a Gabriel Barbosa que se convierte en Gabigol. De peito. Para el tercero de Brasil. Que ahora sí liquida la faena. Varias pencas contentas. Brasil 3. Venezuela 0. Gabriel Barbosa. Gabigol. Esto es lo que tiene Brasil. Te cambia el ritmo y te liquida. Parecía que era una jugada donde la sacaban lentamente del fondo. Sin embargo, Alexandro pone un pase profundo. Falla la defensa venezolana. Escapa notablemente Neymar. Sale a apurarlo como puede Graterol. Se lo saca de encima. El número 10 de Brasil la pone al medio. Y Gabigol. Allí, en el medio del área, con un recurso formidable. De pecho la empuja sin oposición. Para que Brasil consiga el tercero y le gane a Venezuela con justicia. Golazo de Cololo.